Hola amigos, soy Lorena y les doy la bienvenida un día más a este canal. Recordarte que si aún no estás suscrito, aprovecha, suscríbete, dale a la campanita, así recibirás todas las notificaciones sobre este canal y no te perderás ninguno de los temas que voy subiendo cada semana. Vamos a continuar con la serie y hoy vamos a hablar sobre polifonía simple. Hasta ahora hemos tocado notas una después de otra, pero una de las razones que hacen del piano un gran instrumento es que si se usan ambas manos se puede tocar hasta 10 notas a la vez. Este grado de polifonía, es decir, el efecto de tocar más de una nota al mismo tiempo, permite la creación de música muy elaborada, distinta a todo lo que se puede tocar con otros instrumentos. En este vídeo vamos a poner a trabajar la mano izquierda con la incorporación de acompañamientos sencillos, algunas melodías tocadas con la mano derecha. Primero que nada vamos a hablar de la clave de Fa. En la mayor parte de la música para piano, la mano izquierda se reserva para ejecutar las notas graves del pentagrama, escritas en otro pentagrama que suele estar por debajo de la voz aguda. Para indicar que las notas son más graves, el pentagrama de la mano izquierda está en clave de Fa. Acuérdate que los nombres de las notas escritas en las líneas y espacios del pentagrama en clave de Fa no son los mismos que en clave de Sol. Vamos a ver, en las primeras líneas de abajo arriba, las notas son Sol, Si, Re, Fa y La. Y en los espacios, La, Do, Mi, Sol. Eso viene a ser en el piano, Sol, Si, Re, Fa y La. Ahora, en los espacios, La, Do, Mi y Sol. De acuerdo, para señalar que los pentagramas de la mano derecha y la izquierda están relacionados y que se deben tocar simultáneamente, se unen con una llave situada al principio. Para la mayoría de principiantes, especialmente los que somos diestros, El empleo de la mano izquierda suele ser una experiencia dura y frustrante, ya que se utiliza mucho menos, por lo que tiene menos fuerza y habilidad y es más difícil de controlar que la derecha. Esto resulta especialmente evidente en los movimientos entre los dedos, anular y meñique. Para empezar, simplemente vamos a hacer unos ejercicios. Normalmente, en un pentagrama se divide aquí. Este Do es el último que está ahí. El Si es este. La mano izquierda suele dominar esta zona. Todo esto cada vez más grave, más grave. De acuerdo? En clave de Fa. Ahora, desde Do hacia la derecha suele ser cada vez más agudo, suele ir en clave de Sol. La numeración de los dedos en la mano derecha es 1, 2, 3, 4, 5. En la izquierda también, 1, 2, 3, 4, 5. La diferencia es que si yo empiezo mi nota Do con el dedo 5, aquí empiezo Do con mi dedo 1, ¿de acuerdo? La digitación de la mano izquierda será así. 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos. Regresamos. Si yo quiero hacer la octava completa. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. ¿De acuerdo? Esta es la manera. De manera ascendente y descendente. ¿De acuerdo? Un ejercicio que les recomiendo en casa tranquilamente es hacer con las dos manos a la vez. ¿De acuerdo? Muy despacio. ¿Sí? Vamos otra vez. Muy lento. Muy lento. Muy lento, muy lento. Hasta ir acostumbrándose. Si quieres puedes poner el metrónomo. Y lo hacemos. Vamos a hacer primero con la izquierda, ¿sí? ¿De acuerdo? Mano derecha y mano izquierda. Die, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces hacer ese ejercicio para poder ir acostumbrando a la vez Pero lo mejor es primero la izquierda, luego hacer la derecha y luego incorporar los dos juntos Le voy a dejar unos ejercicios sencillos para poder familiarizarse con las notas escritas en clave de FA Si pueden ver ahí debajo de cada nota aparece su nombre y el dedo con el que se tiene que tocar No olvides que los números de los dedos son los mismos que les corresponden a la derecha El pulgar el 1, el índice el 2, el de en medio es el 3, el anular es el 4 y el meñique es el 5 Cuando se aprende a tocar un instrumento nuevo siempre resulta difícil hacer que el anular y el meñique se muevan con suavidad Ya que normalmente en la vida diaria utilizamos muy poquito esos dos dedos Entonces se necesita ejercitar esos músculos Así que es muy importante hacer estos ejercicios para conseguir que esos dedos se muevan independientemente Vamos a ver ahora una partitura que es su versión sencilla de una melodía que a mí personalmente me encanta Les voy a enseñar esta melodía que es muy fácil Se llama Canon en Re Mayor de Pachelbel Esta partitura está en un libro llamado Piezas para principiantes de piano fácil Fíjense el libro es este que luego si quieren este libro me lo dejan en los comentarios Y yo se los dejo se los voy a enviar por pdf de acuerdo Primero que nada vamos a mirar la partitura vamos a estudiarla Ven esto es lo que les decía está en clave de sol y en clave de fa Sus dos puntitos y viene unido por la llave Significa esto unido se tocan los dos al mismo tiempo Vemos aquí pone andante Es el digamos el tempo en el que lo tocaremos Andante es como andar Suele ser de 76 bpm a 105, 106 más o menos Vamos a mirar la armadura de clave Vemos que tiene dos sostenidos Eso significa está en la tonalidad de Re Porque yo sé que cuando lleva dos sostenidos está en la tonalidad o en la escala de Re Mayor Porque la escala de Re Mayor lleva dos sostenidos En este caso fa sostenido y un do sostenido Esta C, esto antiguamente se llamaba compasillo El compas se toca en cuatro cuartos Es decir cuatro pulsos de negra Vamos a seguir mirando La F es una dinámica que significa fuerte o forte en italiano Fuerte para nosotros Non legato que no está ligado Aquí lleva un calderón Un calderón significa que si nuestro compas es de cuatro cuartos En este caso lleva una redonda de figura que dura cuatro tiempos Entonces con el calderón se alarga el tiempo Se suele alargar el doble Si son cuatro tiempos en un compas se puede alargar ocho tiempos Pero realmente eso queda a criterio del intérprete Y aquí tenemos otra dinámica Y estas dos F Fortísimo o fuertísimo Arriba al principio son silencios Las figuras son redondas que duran cuatro tiempos O cuatro pulsos Aquí están las figuras de silencio Al principio solamente tocamos abajo en clave de fa Y aquí abajo tenemos el número de dedos con el que vamos a tocar Estamos hasta este compás Y luego empezamos ya los dos Si nos fijamos aquí Hemos dicho la primera línea Sol Si Re Fa La En donde está? Está en re Es decir cuatro tiempos de Re Este es el sonido Serían cuatro Vamos a poner el metrónomo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿De acuerdo? El segundo compás es un la Es decir re Un, dos, tres, cuatro La Un, dos, tres, cuatro Tenemos si Un, dos, tres, cuatro Fa Como fa Hemos dicho fa sostenido Está en la escala de re Entonces fa es sostenido Un, dos, tres, cuatro Sol Un, dos, tres, cuatro Estoy haciéndolo siempre con la mano izquierda Porque arriba En clave de sol Mano derecha Están los silencios Silencios hasta aquí Siguiente Es un re Más abajo todavía Este Un, dos, tres, cuatro Siguiente Sol Un, dos, tres, cuatro La Un, dos, tres, cuatro Y aquí re en la izquierda Pero al mismo tiempo Incorporamos ya la mano derecha Aquí nos indica que con el dedo cinco Es decir el meñique de la mano derecha Vamos a tocar también un re Es decir juntos Un, dos, tres, cuatro Siguiente Mano izquierda La Y mano derecha Es un do En este caso el do Escala de re Es do sostenido La con do sostenido Y así sucesivamente ¿Cómo practicar esto? Lo que hemos hecho Mirar bien la partitura Fijarnos muy bien En cada compás En este caso la mano derecha Al principio todo silencio Silencio, silencio En el compás nueve Empieza la mano derecha Mi consejo Empezar con la mano derecha Entonces lo primero es Practicar con la derecha Identificar las notas Primero Y empezar Yo he puesto el metrónomo Pero no hace falta Que pongas el metrónomo Sabes que son cuatro tiempos Por cada compás Entonces tú lo que haces Es ir tocando Y vas contando Un, dos, tres, cuatro Do Un, dos, tres, cuatro Si, tres, cuatro La, dos, tres Tres, cuatro Sol Tres, cuatro Fa sostenido La, la Y pone mi y re En dedo tres Y dedo dos ¿De acuerdo? Vamos más arriba Más abajo Y seguimos Dedo uno y dedo tres Siempre en clave de sol En do sostenido Y mi Allí Y luego Dedo dos Y dedo cuatro En re Y en fa ¿De acuerdo? Y así vamos Y así vamos Luego do Y mi Si Y re La Y do Vamos a sol Y si Fa Y la Otra vez Sol Y si Mi Y do Sostenido Allí Y para terminar Fa sostenido Y re El calderón Se puede alargar En vez de cuatro Puedes alargar Seis Siete Ocho Tiempos ¿De acuerdo? Entonces Ir practicando La primera parte Cuando ya tienes bien La primera parte Empezamos Con la Izquierda Que es La clave De fa Esto es lo mismo No quiero alargar mucho El vídeo No quiero aburrirlos mucho Pero esta parte Sobre todo Me interesa Especialmente Que lo pongan En práctica ¿De acuerdo? Que suele ser La clave de fa Suele ser un poquitín Más difícil Para los principiantes Y más porque Se toca con la mano izquierda Empezamos En re Un Dos Tres Cuatro La siguiente es La Dos Tres Tres Cuatro Cin Dos Tres Cuatro Aquí va Fa Sostenido Sol Luego viene aquí Re Un re más grave Porque está más abajo Volvemos a Sol Luego a La Y Vamos A Re Empiezo otra vez La secuencia Fíjense que es una secuencia Hemos empezado en Re Es decir Re La Si Fa Sol Re Sol La Y empiezo otra vez La secuencia Es la misma otra vez Vamos a ver Que tal suena ¿De acuerdo? Espero que les guste V Tres 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 Me Tres S Tres Tres ¡Gracias! ¡Gracias! Para empezar no es muy difícil, así que yo te animo a que lo intentes, es verdad que a veces es frustrante, es frustrante porque es como un niño cuando empieza a leer, esto es igual, al principio cuesta pero no es imposible, con la práctica, con la disciplina, tú perseveras y verás que lo lograrás. Y esta versión si es que te gusta lo tendrás en poquito tiempo, lo sacarás y te recuerdo que si quieres el libro me escriben en los comentarios y yo te paso el libro en pdf que está muy bien porque empieza desde muy 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 fácil hasta intermedio, es decir que tienes mucho material aquí para ir practicando. Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado dale un like, compártelo con tus amigos, con tus redes sociales, así ayudas a que llegue a más personas. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga, será hasta la próxima, adiós.